Y ahí van las mañanitas para Lupita Chiquilín ahorita se está lavando el endusto Se está bañando Ay pendejo Con que este era bueno desayunar con un cafecito O con una coquita Que dicen ustedes un chocolate Chocolate no Bueno guía como están ustedes Estamos preparando desayuno Quien gusta venir compañera a desayunar Ahí va Buenos días Miriam Cruz un huevo con chorizo Exactamente Ok 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 un saludo allá para mi amiga Lupita Rocha que está celebrando un año más de vida muchas felicidades Lupita Rocha feliz cumpleaños y yo te sigo bendiciendo con muchos años más sí, claro que me acordé Lupita del de tu cumpleaños sí, me acordé y ahí van las mañanitas para Lupita Chiquilín ahorita se está lavando el endusto se está bañando ay pendejo con qué estará bueno que desayunas con un cafecito o con una coquita qué dicen ustedes un chocolate chocolate no no queda con esto saludos Lupita saludos Carlita Montoya Celzón Sinaloa Selly saludos Selly Sinaloa Roselena Chiquilín se está bañando se está lavando el endusto creo Rodrigo García Salgado saludos como que yo me vaya con como que me vaya yo con Libes quien es ese Libes yo no sé quien es Juan Mercado saludos Darinca 87 saludos Darinca sí allá se presentan los alegres allá oh epa como se llama el chiste que para allá andan bris delma reina saludo a mi mamá reina alvarez Juárez mi hermana Yesenia y la doña chilepeño y al ratito vamos acá allá a Lupita Rocha allá en su caso vamos a ir allá en mi pueblo le dicen vamos a ir al guateque al guateque vamos a llegar allá Lupita por el día de su cumpleaños sí claro que sí ahí van a estar sí Francisca Sánchez sí pero va a ser pura pur relajo sí me voy a casar saludos hasta Iguala Guerrero cuna de la bandera nacional saludos hasta Colombia luet luet ă ă ă ă